Ah, quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Una radio bajo el sol se está oyendo mi canción y me sube la marea Siento ganas de bailar, esto no puede parar, sube, sube la marea Mi cuerpo lo pide, tú no te decides, juguemos un rato a no cansar Mi cuerpo te llama, descudo en el agua, juguemos, tú me pillas, yo te pillo, te voy a atrapar Ah, quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Ah, quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Son tus curvas en mi prisión, eres toda mi obsesión y me sube la marea Siento fuego en mi interior, un volcán, mi corazón, me sube la marea Mi cuerpo lo pide, tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, descudo en el agua, juguemos, tú me pillas, yo te pillo, te voy a atrapar Mi cuerpo te llama, descudo en el agua, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, descudo en el agua, juguemos, tú me pillas, sentudo en el agua Siguemos un rato a no pensar, ves toda mirina Quiero que te subas, quiero que te bajas, quiero que te muevas como un salvaje Mójate conmigo, no te sacujones, quiero que te quedes en mi corazón En mi velado En tu velado En mi velado Quiero montarme en tu velero, con el pecho y sombrero, y hacer un sexo, ay, 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 ay Mójate conmigo, no te sacujones, quiero que te subas, 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 quiero que te subas Gracias por ver el video Gracias por ver el video